La Universidad de México 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 Para uno tener el apoyo de Un bolígono tengo la suerte de que me pasa prácticamente a todo el lado que voy y soy un hombre agradecido por ello Bueno, al final, en estas partes del campo, es una parte para... para jugarte el millón. ¡Qué buen toque! ¡Puede buscar el disparo! ¡Se va con una picardía tremenda! ¡Dentro al área! ¡Y remata! ¡Seesaw, Seesaw! ¡Seesaw, Seesaw! CISO, CISO, CISO Que lo venimos haciendo, llevamos muchos partidos jugados Y la verdad que nos siente siempre de la misma manera Como si fuese mucho tiempo No, 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 no No, 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 no CISO, CISO CISO, CISO CISO, CISO CISO, CISO CISO, CISO Todo lo que soy, todo lo que tengo, tengo futebol, todo lo que tengo para mí es todo CISO, 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 CISO Y da, o sea que así está súper bien Mucha felicidad y sobre todo cuando se gana, como decía recién, es un partido marcado, partido especial, donde prácticamente todo el mundo está poniendo todo. Vocación de disparo. Judo Asic acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! Judo Asic. Judo Asic.